Kane está en el edificio Esta canción va dedicada Para todos los indios de Dona Ya saben que onda Es Frank Campos Humildad y corazón es el lema de los indios Un equipo que está bien al tiro Aquí en el Valle es el mejor equipo Dejándoles claro no hay nadie como los indios Humildad y corazón es el lema de los indios Un equipo que está bien al tiro Aquí en el Valle es el mejor equipo Dejándoles claro no hay nadie como los indios Un equipo duro, un equipo derecho, ya saben de esto, los tienen bien puestos Sea donde sea, siempre van dispuestos a ganarle a todos, esto tómenlo por hecho Con la humildad por enfrente ya lo saben, ellos se la rifan, no importan los rivales Ellos son conocidos, claro en todo el valle, por ganarle a muchos en casa o de visitante Llegan a la cancha siempre bien decididos, nunca confiados pero juegan bien unidos Saben de quien hablo, pues yo hablo de los indios, un equipo humilde aquí no caben presumidos Humildad y corazón es el lema de los indios, un equipo que, que está bien al tiro Aquí en el valle es el mejor equipo, dejándoles claro no hay nadie como los indios Tocan el balón sin ninguna presión, nunca se desesperan pues tienen el control Escuchen esto, la vida es el fútbol, porque todos lo llevan en el corazón Los indios son mejores que cualquiera a los que se topen Todas las escuelas se asustan al ver los voces, saben que ahí viene un equipo que tiene toque Honestidad y compañerismo, es algo que aquí todos seguimos Si tú quieres ser parte del equipo indio, tienes que dejar atrás el individualismo Dona High School, esa es la escuela, por la que los indios siempre juegan Los colores lindo y dorado representan, y aquí en el valle no hay nadie que derreta Ellos siempre, siempre van de frente, y también agradecen a la gente Que en los partidos siempre están presentes Humildad y corazón es el lema de los indios, un equipo que, que está bien al tiro Aquí en el valle es el mejor equipo, dejándoles claro no hay nadie como los indios Ahí quedó, dedicación para los indios, un saludo pa'l Coach Martínez, pa'l Coach Hernández, pa'l Coach Alejo y el Coach Cruz Y pa' todos los indios de corazón, y las Brave Bits